Bueno, como todos los años, la tendencia nuestra, ¿no es cierto?, en lo que se refiere al día este ya de Reyes, en hamacas, calecitas, ahora los karting, muy poco lo que se refiere a bicicleta, ya no es como años anteriores. ¿Por qué? Y porque los chiquitos ya te piden tabla, te piden no, ya no van ya a la bicicleta, y los más chiquititos sí, como te digo, ¿no es cierto?, te vuelvo a repetir, en lo que se refiere a calecitas, hamacas y los cuatriciclos que son novedad. ¿Cuáles son los precios de justamente estos cruces? Y bueno, vos tenés tanto en cuatriciclos, en hamacas, calecitas, rondan entre los 1300 a 1500 pesos. Y estamos trabajando para darle facilidad a los clientes, ¿no es cierto?, en todas las tarjetas provinciales, a 12 cuotas sin interés. Mira, te digo, los precios más o menos relativos a los que estamos en Mendoza, nosotros estamos en Mendoza. ¿Son turistas? Sí, pero no los veo bien, no los veo tan exagerados. No sé si viste, es que todo ha aumentado. ¿Cómo viste los precios en relación a años anteriores? Sí, bueno, todos sabemos que subió un poco, ahora este año gasté más que el año pasado. ¿Cuánto gastaste este año, por ejemplo? Los 2500, regalos para todos, como todos, sobrinas, tengo solo hijos, voy a comprarles para todos, pero todo bien, todo bien. ¿Se hace pesado para el bolsillo? Se hace pesado, sí, sí, como están las cosas hoy en día, se hace pesado y sacrificio, sacrificio, no ha quedado.